Niños, niñas y adolescentes. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de sus padres o representantes. Cervatana. ¡Bravo! Y comenzamos nuestro programa bailando al ritmo de Cervatana, pero mi pregunta es, ¿ya está listo el gran reto? Averigüemos y levámonos para allá. ¡Sí, señor! Para ganarse los mejores premios hay que vencer en el gran reto. Aquí está todo listo y en esta esquina está el equipo azul. Hoy conformado por Daylet, que tiene 11 años, estudia quinto grado. La acompaña Samuel, que tiene 11 años, estudia quinto grado. Y del equipo azul, quien está en el área de juegos físicos. Completando el equipo azul, aquí tenemos a Diana. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce. ¿Cómo se llama tu colegio? Me lo dices después, te lo dejo de tarea. Manuel, vamos a conocer al equipo rojo. En esta otra esquina está el equipo rojo, hoy conformado por Jan Reilis, que tiene 12 años, estudia séptimo grado. También está Joan, que tiene 12 años, estudia sexto grado. Y del equipo rojo, ¿quién está en el área de juegos físicos? Aquí tenemos a Jan Leilis. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática. ¿Lista para jugar? Sí. Bueno, Manuel, ya está dicho. Gracias, Juan Carlos. Solo me falta recordarles el reglamento a los competidores. Muchachos, recuerden que el gran reto es como una competencia de boxeo dividida en tres rounds, donde deberán responder diversas preguntas que pueden tener varias partes, como reto, doble reto o juego físico. Al finalizar el primero y el segundo asalto, el equipo que acumule mayor puntuación va a escoger uno de esos sacos donde puede conseguir un premio. O puede ser que consiga una sorpresa que no es tan buena como el premio. Una preguntita. ¿Estamos claros con el reglamento? ¡Sí! ¡Sí, señor! Y el combate de conocimientos arranca en el primer round. ¡Primer round! La primera categoría es cosas que sorprenden. La primera pregunta va para el equipo azul y esto se decidió en un sorteo previo al programa. Equipo azul, oído con la pregunta que dice sí. ¿Qué nombre recibe el sorprendente fenómeno en donde los rayos del sol se desvían y su luz se descompone? Las opciones son A, el rayo del catatumbo, B, la ráfaga solar o C, el arco iris. ¡Reto! ¡Reto! Ahora vale 20 puntos en la pregunta y pasa al equipo rojo. Es la misma. ¿Qué nombre recibe el sorprendente fenómeno en donde los rayos del sol se desvían y su luz se descompone? Las opciones son A, rayo del catatumbo, B, ráfaga solar o C, el arco iris. ¡El arco iris! El arco iris es la opción C. El nombre de este sorprendente fenómeno es el arco iris. ¿Correcto, muchachos? Y lo puedes ver en el cielo cuando hay luz solar brillante y lluvia. Pasamos a la segunda pregunta del primer round. Es para el equipo rojo y vale 10 puntos. Oído, chicos, dice sí. La vida prehistórica es una de las cosas que más nos sorprende. Ustedes sabrían decirme de qué se alimentaban los enormes triceratops. Las opciones son A, solo de pescado, B, de otros dinosaurios o C, de plantas y vegetales. Si tienen dudas, pueden retar a sus oponentes. Son 10 puntos inicialmente. ¿Qué dice el equipo rojo? Vamos, muchachos. De plantas y vegetales. De plantas y vegetales. Los triceratops eran animales herbívoros. Por lo tanto, se alimentaban de plantas y vegetales. ¿Correcto, muchachos? 10 puntos más para el equipo rojo. Y llegamos a la última pregunta del primer round. Les recuerdo a los equipos que juegan de la mejor manera. Porque el que acumula en mayor puntuación va a escoger uno de esos sacos donde puede conseguir un premio. O puede ser que consigue una sorpresa que no es tan buena como el premio. Sería terrible. Vamos entonces con la tercera pregunta. Equipo azul, por 10 puntos. A nuestro alrededor existen muchas cosas sorprendentes. Entre ellas se encuentra nuestra galaxia. ¿Me sabrían decir con cuál otro nombre se conoce a nuestra galaxia? Las opciones son A, la vía láctea, B, la vía terrenal o C, el sistema solar. ¿Qué dice el equipo azul? ¿Puede retar a sus oponentes? Esto es un combate de conocimientos. La opción A. La opción A es la vía láctea. Nuestra galaxia también se conoce como la vía láctea. ¿Correcto, muchachos? Se llevan los 10 puntos. Ella luce como una banda de luz formada por millones de estrellas. Y vamos a ver cómo va la puntuación en el primer asalto. El equipo azul acumula 10 puntos. ¡Eso! Y el equipo rojo tiene 30 puntos. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Fuera! Pues mira, el primer round, el equipo rojo está en la delantera, muchachos. Deben tomar la decisión. Si escogen el saco correcto, se van a llevar un premio. Pero puede ser que consiguen el saco con la sorpresa y eso no sería tan bueno. Ustedes dicen, un número del 1 al 3. Un número del 1 al 3. Ustedes deciden. 1. Al micrófono. 1. El 1. ¿Prefieren el 1 rojo o el 1 azul, chicos? Azul. El 1 azul. Azul. Y se llevan un fabuloso juego de mesa. ¡Un juego de mesa! ¡Qué bueno! Consiguieron el premio. Felicitaciones. Vamos a ver cuál era la sorpresa. Y era un candado viejo sin llave. Un candado viejo sin llave. ¡Qué trancado está eso! ¿Servirá para un collar? No lo sabemos. Lo que sí podemos decirles es que al regreso habrá mucha más acción en Atómico. Por supuesto, un gran reto. Después de comerciales. Ya venimos. Atómico se va a la corte. ¡Servirá para un collar! ¡Servirá para un collar! ¡Servirá para un collar!